muy buenas bienvenidos un día más al gregario y bueno estamos de resaca de monumentos resaca de la de la milanza remo y resaca de un descenso un descenso de infarto y de eso vamos a hablar hoy justamente de ese descenso el descenso de mojoritz que le dio la victoria y es que bueno la verdad para empezar yo no sé cómo porque la gente dice que este es el peor monumento o es que es aburrido no es un monumento que se cocina a fuego lento no un chup chup ahí poquito a poco 300 kilómetros se va caldeando el asunto se va caldeando se va caldeando hasta que el desenlace y los 20 kilómetros últimos la verdad que son apoteósicos hay ataques hay estrategia hay nervios hay de todo en el vídeo de hoy de lo que vamos a hablar es que bueno pues de que en ese descenso cuando llegó a meta vivimos la victoria de mojoritz cuando levantó la bici vimos que oye que lleva ahí debajo del sillín pues vimos que mojoritz llevaba una tija telescópica sí señores una tija telescópica que bueno que le ha podido ayudar o que al parecer le ha podido dar cierta ventaja en el descenso y eso lo que vamos a ver en el día de hoy así que si quieres saber si la tija telescópica le ha dado ventaja a mojoritz para ganar esta milanza remono quédate hasta el final así que sin más rodeos comenzamos es que bueno llegaba y llevaba a meta mojoritz se alzaba con la victoria y vemos aquí en la imagen pues cuando mojoritz levantó la bici qué pasa aquí y vimos que tenía una tija telescópica y bueno y aquí vemos como dice por twitter el inventor del bicho bola y es que recordemos que mojoritz bueno mojoritz es un artista bajando y mojoritz desde bien pronto empezó a usar este bicho bola que bueno no se sabe si lo inventó él porque bueno ya vimos algunas imágenes por ahí de de floy landis que también la utilizaba pero bueno al menos sí que es uno de los que bien pronto empezó a usarla y con buen uso y sacándole partido y provecho y aquí veíamos a david garcía de a pie de puerto como decía ganar milanza en remo con un plan tecnológico planificado hace meses me parece toda una revolución mojoritz ha reconocido que la tija telescópica se controla mejor la bici reduce riesgos y arriesgando se saca más ventaja el bareño es un equipazo y punto entonces ya vemos como la gente está muy emocionada emocionada en el sentido de que vemos de que claro alguien que utiliza algo y gana pues al parecer es que funciona entonces como te he dicho antes quédate hasta el final porque vamos a ver con datos si realmente funciona la tija telescópica bueno aquí vemos el invento en sí esa tija que bueno para los que vengáis del mountain bike o lo conozcáis no es nuevo ¿no? pero esta parte de aquí arriba se mete para abajo dentro del tubo y pues en este caso este recorrido pues se queda más bajo entonces centro de gravedad baja y pues te permite descender más fácil o al menos más seguro y aquí vemos como Mojoritz aquí lleva la tija baja y posteriormente ahí él comprueba mira para abajo toca ahí la maneta y ya lleva el sillín digamos más alto la tija subida tenía como un dispositivo en la en el manillar que tocaba y permitía activarlo pero claro esto nunca se había usado en carretera entonces esto es legal esto se puede hacer se puede llevar porque no todo o sea no todo está permitido al final hay un reglamento y que hay que cumplirlo entonces no puedes meter innovaciones porque sí sino que tiene que estar aprobado por por la UCI entonces esto está aprobado pues vamos a verlo la comisión de equipamiento de la UCI aprobó el uso de tijas telescópicas en las competiciones del ciclismo ruta en 2014 su uso está sujeta sujeto a las reglas de retroceso mínimo de 5 centímetros por el reglamento tal 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 de la UCI es decir cuando la tija telescópica está colocada en su posición más alta o más baja el ajuste del retroceso del sillín debe cumplir plenamente el artículo tal es decir que simplemente tiene que cumplir que es con ese movimiento no se produzca un retroceso del sillín de 5 centímetros que como vemos por el no mucho recorrido que tiene no hay problema en este caso y esto lo sabían los corredores o lo sabía o de nuevas obviamente los corredores no son tontos los corredores primero que saben que Mohoric la lía para bajando y eso se ve igual que hemos visto todo el mundo eso se ve incluso la van preguntando y es más es que Mohoric advirtió a su compatriota Pogacar de que oye que yo estoy muy loco que igual no te vienen bien del todo seguirme vamos a verlo porque están unas declaraciones Pogacar cuenta que Mohoric ya le advirtió antes de empezar la carrera de que no debería intentar seguirle en el descenso del pollo y bueno y Pogacar ya le dijo que sí que en este caso que ya sabía que él estaba un poco loco en las bajadas y es que yo me imagino esa conversación mirar así y eso tío una fija telescópica tú la vas a liar parda vas con idea y el otro no intentes seguirme porque se me va mucho la cabeza y vamos a flipar aquí todos para abajo Mohoric es muy buen bajador pero tuvo sustos sustos bastantes gordos en la bajada aquí este tuitero Patrick Chasset recoge todos los sustos que tuvo primero que se salió nada más a poco de empezar el descenso se salió ahí un poco a la regadera y tuvo que saltar para meterse otra vez ahí está el momento como se sale y vuelve a entrar y en ese momento ¿quién iba detrás? Pogacar yo creo que aquí Pogacar pensó en lo de joder de joder que es verdad que es verdad que es traba a liar voy a hacerle caso que mejor aquí dejo pasar a Van Aerti Van Der Poel que este me la lía después tuvo el momento de la moto que la moto claro Mohonich corría más que la moto y la moto no le daba bastante y bueno en este caso pues a veces el tener que tocar el freno porque tienes que frenar porque tienes una moto delante ojo cuidado en la curva luego tuvo esta la de que se salió se salió apuro muchísimo en la retransmisión no vimos el momento pensábamos que es que había apurado mucho pero no lo que pasó fue esto lo que pasó es que se le fue la bici y eso provocó que se saliese casi casi y casi se va contra contra el muro ahí libró pero a base de bien y bueno y la última fue esta que ya no fue en el descenso pero es que libró de que se le saltó la cadena yo aquí sí que pensaba de se le ha ido la cadena y le pillan yo ahí lo pensé por un momento pero bueno luego pues para que me dio plato otra vez y le entró y no hubo problema pero yo creo que aquí se asustó más que en todo el descenso como vimos Mohorich no tuvo un descenso fácil pero ahora vamos a ver los datos realmente bajó más rápido Mohorich con la tija tedesco o no gracias a Strava está todo puesto hay un segmento que recoge el descenso del pollo y como la mayoría de corredores ya cada vez utiliza más la Strava y lo publican pues podemos ver los tiempos de paso por el descenso este es el listado de los mejores tiempos absolutos ¿vale? el COV pues como veis el COV está en 3-11 por Simon Clark después lo tiene Nibali 3-12 Bardet 3-13 ojo bajadores Nibali Bardet imagino que Clark si está aquí está en la lista pues está bien Rota 14 Stannard 14 14 14 y 15 los 10 primeros entre 3-11 a 3-15 y vemos que Mohorich no está aquí pero es que vamos a pasar a los mejores tiempos de la de este año que son estos y es que el más rápido fue Michael Kwiakowski que hizo 3-14 Transnick 3-15 Turguis 3-16 Caruso 19 19 bueno y aquí Cocard 21 y aquí tampoco aparece 3-21 tampoco aparece Mohorich pues igual no fue tan rápido y aquí vemos el tiempo del descenso del pollo de Mohorich y es que Mohorich tardó 3-30 3-30 pero es que no es su mejor tiempo su mejor tiempo es en 2020 con 3-18 12 segundos menos que su mejor tiempo y bueno en este caso también podemos ver porque si él bajó en 3-30 en cuanto bajó por ejemplo Van Der Poel o Pogacar pues podemos verlo aquí tengo el Strava Pogacar que justamente es el que iba justo detrás de él Pogacar bajó el pollo en 3-35 5 segunditos más lento que Mohorich si nos vamos a Boud Van Ayer que en este caso también estuvo ahí comandando el descenso vemos que también realizó el descenso en 3-35 5 segunditos menos pues al final esos 5 segunditos que le permitieron prácticamente la victoria a Mohorich como vemos la tija telescópica no ha hecho que bajase Mohorich más rápido como hemos visto hubo gente que bajó bastante más rápida más rápida que él que Mohorich y es más no es su mejor bajada en este caso que Mohorich hubiese llevado la tija telescópica o no para mí hubiese podido ganar igual al final es un tío que arriesga muchísimo se lanza como un loco y saca provecho de eso entonces para mí con o sin tija telescópica Mohorich en este caso creo que hubiese ganado de igual forma lo que quizá le permitió la tija telescópica es que bueno en los momentos como hemos visto sobre todo esa curva que se le va a la bici porque entra arriesgando muchísimo y corrige y la salva pues oye pues igual tener ahí los centros de gravedad más bajo sí que le permitió pues hacer una salvada como la que hizo brutal porque pasó a milímetros ¿no? del muro ¿tú qué opinas? ¿crees que la tija telescópica marca tanto la diferencia o que realmente no? déjamelo en comentarios que es un debate súper interesante que te leo y te contesto como siempre si te gusta este tipo de vídeos dame un buen like sabes que puedes suscribirte para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta luego chao ¿qué? a lo que va a ir